En el año 2005, hoy en la provincia, en el año 2005, en el año 2006, un paso en nuestra vida, en el año 2006, un abrazo de la ciudad, en el año 2006, bienvenidos hermanos y hermanas, en el año 2005, en la provincia, con el año 2006, poniéndole a nos apreciar, así es, con el estado de seminario, se intenta en su mano, bienvenidos hermanos. ¡Nos vemos en el año 2007! ¡Nos vemos en el año 2007! ¡Nos vemos! ¡Alea! ¡Alea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!